Y ronda, dicha sin oscuridad, una nueva apuesta, en la que nunca perderás. El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde. Sol 106.5 Muy buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Sol de la Tarde, iniciando este espacio. Agradecidos de Dios por la oportunidad de compartir con ustedes esta escena y con la compañía de todos los dominicanos de aquí y los dominicanos allá. Bienvenidos todos a este espacio. Miren, señores, hay muchas noticias en la tarde de hoy que compartir con ustedes es un legado que traemos desde hace días de temas y temas que se suscitan cada día y que vienen acumulándose. Pero antes de entrar a los temas, permítanme agradecerle a la Junta Central Electoral, a la Dirección de Comunicaciones de la Junta Central Electoral y al Pleno, a su presidente, el señor Ramón, Román Jaque, que nos envió este impreso titulado Motivaciones a las propuestas de modificaciones de las leyes. 33.18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 15.19 ley orgánica de electoral, del régimen electoral. Aunque no me dicen que haga ningún tipo de propuesta, la atención que han tenido con nosotros nos obliga a darle una miradita a este material y a su vez hacer el ejercicio de recomendación en algunos aspectos. Por ejemplo, atención al buen amigo Román Jaques. Respecto a la ley orgánica del régimen electoral, yo quiero sugerirle, presidente Jaques, que propicie la separación del contenido orgánico para las atribuciones a la Junta Central Electoral que están contenidas en esta ley y la demarque, la saque, la deslinde de lo que es la parte propiamente electoral, elección en tal fecha, plazo electoral en tal fecha, alianzas en tal fecha, todo eso que es materia electoral tiene que segregarlo, tiene que distanciarlo de la parte orgánica. Porque esa parte orgánica no tiene por qué ser tocada. Pero la parte electoral, la que regula las elecciones, que define candidatos, asambleas y demás hierbas aromáticas, esa puede ser modificada a cuatro años porque la actividad electoral es perfectible en el tiempo. Entonces, la gimnasia no debe estar junta con la magnesia. Se lo dijimos a los legisladores, pero no nos hicieron caso. Ojalá y el presidente Román Jaque nos escuche en este tema. Lo segundo, que comparto casi en su totalidad los aspectos que ustedes han motivado, porque desde hace días tengo ya el documento en digital de las propuestas que han hecho tanto a la ley de partidos políticos como a la ley del régimen electoral. Y le sugiero, presidente Román Jaque, que se elimine el voto preferencial no sólo, no sólo en el nivel de regidores, no sólo para los regidores. Debe eliminarse el voto preferencial también para los diputados. Atención, presidente Román Jaque. Debe también incluirse la eliminación del voto preferencial para diputados. Ahora, en el caso de diputados, yo le propongo, en el caso de los diputados, presidente Jaque, le propongo que hagamos una revisión no solamente de la forma de selección de los diputados. Usted está diciendo también que se modifique que se modifique el método de Hons como método para asignación de curules. Está bien, lo acepto. Pero por donde prende, diría Pablo McKinney, por donde prende el asunto, señor presidente Jaque, es por las demarcaciones. Los diputados, los legisladores a la Cámara, no deben seguir siendo escogidos en una circuncrición plurinominal, en una demarcación plurinominal. Las circuncriciones tienen que ser eliminadas y convertir que cada cargo de diputado sea un curul electo en una boleta uninominal en un distrito. Por ejemplo, la circuncrición número uno del Distrito Nacional tiene cinco, seis diputados. Dividir esa circuncrición en seis demarcaciones para que cada demarcación sea un diputado. Ese es el diputado de ahí. No, yo soy de la circuncrición. Usted no es de la circuncrición nada. Usted es de estos cinco barrios. Venga y dele la cara a los electores que votaron por usted. Que el voto para diputados sea la presentación sea uninominal en un distrito electoral como se hace en Nueva York. Nosotros tenemos el mejor ejemplo de Estados Unidos. Bueno, Lea lo conoce. Todos aquí hemos tenido algún contacto con la forma de elección de los legisladores. de los representantes, de los diputados en Nueva York. ¿Cómo se escogen? En una demarcación donde el diputado va solo a la elección. Va en una boleta uninominal. Uninominal. por eso es que hago la propuesta presidente Jaque de que se elimine el voto preferencial pero bajo esta condición que le estoy planteando de eliminarlo convirtiendo una circuncrición de seis diputados en seis distritos de un diputado. esa es nuestra propuesta en ese sentido. Ojalá y usted sea receptor y podamos encontrar que le preste atención en esta propuesta que hemos hecho que los diputados no nos han hecho caso. Señores, hoy es un día muy especial para quienes en algún momento podría hacerlo para Doña Consuelo Doña Consuelo de Espradel Dajer de Ortiz y para toda la familia reformista por lo menos para lo que queda del partido reformista porque un día como hoy el doctor José el doctor Joaquín Balaguer estaría cumpliendo 115 años 115 años yo soy de los de los que cree que murió a destiempo algunos comparten conmigo el criterio y dicen si murió a destiempo porque debió morir 20 años antes murió a destiempo porque debió morir 30 años después usted se agarra de cualquiera de los dos conceptos pero murió a destiempo presidente Balaguer la pena es que un aniversario más de su natalicio encuentra el partido reformista reducido a su más mínima expresión una verdadera pena en ocasiones yo siento vergüenza ajena con lo que ha venido a derivar a lo que ha venido a derivar el partido reformista social cristiano una verdadera pena no 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 no